Bueno, uno de los boleros más tiernos Bésame mucho Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame Que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame 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 mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Perderte después Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho